buenas gente en este nuevo vídeo les quiero mostrar una nueva sección una nueva herramienta que he creado para complementar la herramienta del stage plot para que puedan hacer su documento completo de poner la información que necesitan en su rider e incluir también la imagen de tu stage plot para tener todo el documento en un solo pdf bien organizadito con toda la información que necesitan así que lo primero que van a hacer es ingresar al león sonido virtual pro puntocom van a venir a la sección de herramientas acá está la de stage plot y acá está la nueva herramienta para crear tu documento del rider técnico ingresamos acá y esto es muy simple es un editor de código entonces van a poner su título por ejemplo rider técnico de manuel turizo y acaban a empezar a escribir no el aforo un catering transporte todo lo que necesiten si quieren aprender a hacer un rider profesionalmente y entender cada una de las secciones y analizarlas por completo y todas las cosas que pueden estar agregando los invito a que pasen por mi patron que me encuentran como león sonido virtual y ahí tienen un curso en el nivel intermedio sobre creación de riders y obviamente ese nivel también te incluye cursos de mezcla cursos de rf cursos de consolas digitales de fundamentos de audios y mucho más entonces por arriba tenemos las herramientas como para editar un poco entonces se le puede dar este formato por ejemplo en negrita al título le damos un tamaño del título y lo podemos alinear al centro o lo podemos alinear de izquierda o le podemos poner otros dos tamaños diferentes tres tamaños diferentes en realidad de texto lo voy a alinear al centro y acá bueno podríamos escribir tran 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 aforo y seleccionamos la sección la partecita de aforo y le ponemos negrita como para diferenciar un poquito las secciones cierto y acá podemos escribir y si esto lo queremos resaltar lo podemos poner en negrita lo podemos poner apretamos nuevamente el botón de negrita y nos lo tira a una fuente regular entonces es muy sencillo negrita para poner en negrita pueden seleccionar cualquier parte del texto y ponerlo en negrita el tamaño del texto también lo puedo modificar por ejemplo acá le queremos resaltar esto y lo queremos hacer un poquito más grande lo podemos hacer alinear a la izquierda o alinear al centro borrar todo y agregar una imagen con agregar una imagen vamos a agregar la imagen de de el stage plot principalmente por ejemplo acá tengo no y ya les queda todo el documento completo con la información acá tenemos dos botones que este para volver al home y este es para ocultar estos botones para cuando lo impriman para que no les salga esto entonces lo ocultan y para imprimir es muy sencillo van archivo van a imprimir o command p en mac imprimir y acá van a configurar el tipo de tamaño de la hoja y le van a dar a pdf guardamos esto y ya tenemos nuestro documento bien si quieren mover la imagen la pueden mover la quieren poner por ejemplo al inicio la arrastran ahí y se desapareció pero si recargan la página ahí va a aparecer a donde lo arrastrar entonces aparece el título aparece el stage plot y por debajo aparece toda la información así que tengan en cuenta eso de si la van a mover a la imagen recarguen la página nuevamente para que aparezca y otra cosa es que si recargan la página esta información se almacenó así que si lo quieren volver a editar en un futuro mientras usen el mismo navegador y la misma computadora van a tener la información acá eso era es todo por este vídeo que les quería mostrar esta nueva herramienta que he creado para ustedes ya saben es de forma gratuita tienen que ingresar a leónsonidovirtualpro.com ahí van a encontrar muchas más herramientas van a encontrar cursos van a encontrar podcast van a encontrar vídeos en youtube van a encontrar noticias así que los invito a que pasen por ahí lo guarden esa ese link esa web para que puedan ingresar cada tanto a ver qué novedades más hay qué noticias nuevas hay y nos mantengamos en contacto también están los grupos de difusión de whatsapp donde voy compartiendo información inclusive comparto cuando estoy desarrollando cositas nuevas les voy tirando ahí como esas novedades y tenemos el discord también para donde ahí ya si pueden ustedes escribir consultar pedir ayuda para que nos ayudemos entre nosotros en entre la comunidad seguidme en mis redes sociales también leónsonidovirtual estoy en tick tock en instagram en facebook en youtube siempre subiendo contenido nuevo así que nos vemos por cualquiera de esas plataformas